Tienes un emprendimiento y existen miles de personas interesadas en lo que haces. Todos ellos son potenciales clientes a los que te ayudaremos a encontrar. Creando tu sitio web, publicando tu anuncio en amarillas.cl o gestionando tu página de Facebook. Porque sabemos que tu negocio es tan único como la solución que necesita para crecer. Para eso llegó Gurú. Trabajamos para presentarte cada vez más clientes.